¿Era poco o era mucho el techo de las firmas que les impusieron a estos güeyes? ¿Te pareció un proceso correcto? ¿Qué te gustaría que le cambiáramos? Porque esto ya no se va a volver a discutir, güey. Esta discusión ya se acabó. No, claro que se va a volver a discutir, güey. Bueno, en otro ciclo electoral. En este mismo yo ya no creo. Yo pienso que va a resultar en reformas, luego, luego, inmediatamente, como pasó con el 88 y como pasó con el... Antes de que nos la impongan, ¿a ti qué te gustaría que se hiciera? Híjole, la verdad, güey, es que... No sé, güey, o sea, yo lo que quisiera, güey, ver, no nomás con los independientes, güey, también con los partidos, güey, es que se presentarán plataformas, güey. Crowdfunding. No, no, bueno, eso sí, en cuanto al financiamiento, pero en cuanto al registro de los candidatos, güey, que se presentaran unas pinches plataformas, güey, y un programa hipotético de gobierno. Pero... Estas mamás de que, pues soy yo, pero no puedo proponer nada. Exactamente, y que las puedo decir toda la vida, güey, y no hay pedo, güey, qué bueno, mejor. Este, y programas reales, güey, no, no, vamos a hacer potencia, vamos a generar estabilidad económica. Pues sí, güey, yo no creo que nadie vaya a venir a decir, mire, yo vengo aquí a que pinche atraso y a inestabilidad y nos jodamos. No, pero una cosa es que son, son carreteras sobre las que, sobre las que recorres tus propuestas, güey. El, hay chingos de güeyes, incluido tú, que dice que lo de la estabilidad nos tiene pobres, güey, entonces que hay que apostarle al crecimiento. Y hay otros güeyes que dicen, no, estabilidad. Entonces, ahí sí se vuelve una dicotomía, estabilidad, crecimiento. Porque si le apuestas a una, puede que sacrifiques la otra. Pero bueno, pero luego si vienen y en la misma propuesta, en el mismo documento te proponen las dos cosas, güey. O sea, por eso es estabilidad, ¿cómo, güey? Es que si hay crecimiento y hay estabilidad, güey. Entonces, no es, no es, no es excluyente, güey. Yo no creo que sea excluyente, pero... Yo me refiero a un programa, güey, un programa de gobierno. Está bien, estoy de acuerdo contigo, me caga que no podamos proponer ni madre hasta la... Estas van a ser, estas van a ser, mira, esta es la situación actual, ¿verdad? O sea, ¿por qué no podemos crecer en este sentido? Ah, bueno, mi tesis es que no podemos crecer porque esto y esto y esta ley nos impide y la madre... Mi propuesta es, llegandito presidente va a promover esto y esto y estos cambios, ¿ok? Para que este sea el resultado. Y así, un programa real, ¿verdad? Número de firmas, ¿qué te pareció necesarias? Es que no sabría decirte, pero si alguien que no va a conseguir pinches ochenta y ocho... Ochocientas mil. Ochocientas sesenta y seis mil firmas, güey. ¿Es como le va a competir a alguien de veinte millones de votos, güey? Estoy de acuerdo, pareciera que la gente quiere que dicen, ay, esos requisitos ridículos para ser candidato. Parecieran que cualquiera, que quisieran ellos que cualquiera que levante la mano pueda ser candidato independiente. Porque si hubiéramos bajado el techo a cien mil, por decir, ahorita tendríamos al Edgar Portillo de candidato proponiendo que México campeón del mundial dos mil veinticuatro. Y ese tipo de cosas que, pues no, dos mil veintidós, perdón. Y ese tipo de cosas que no, pues a mí me parece que hay que poner la vara alta. Ahora, también tiene que ser la misma altitud de la vara que se le pone al registro de los partidos. Porque lo que yo tenía entendido, o lo que aprendimos en este transcurso, es que mientras que a los candidatos les piden ochocientas mil firmas, a los partidos para su registro les piden doscientas mil. Entonces, ahí ya no se me hace congruente. A lo mejor, fíjate, y ahí matas dos pájaros de un tiro, güey. Plataformas de crowdfunding, güey. Y que te pongan el límite en lana. ¿Cómo? Sí, plataformas de crowdfunding, güey, donde cada donación no pueda ser mayor a... Donde cada donación no pueda ser mayor a cierta cantidad, güey. Y que te pongan el límite en lana, güey. Si no juntas tanta lana de aquí, ya vale esta pirula. O sea, claro, obviamente hay que tener muchos controles, pero... Si las donaciones son electrónicas, güey. Es la más pela del mundo. Y a lo mejor, no sé, a lo mejor un facho y un efectivo, no sé, bajo ciertas condiciones. En ciertos lugares, no sé, ¿no? Pues, ya veremos, se va a reformar esto, pero yo, a mí no me gustaría que le bajaran el número de firmas. Más bien que se lo suban a los partidos para el número de gente que les piden. Eso sí. Va a constituirse. Y, este, en cuanto a la lista del PRI, pues, no sé si hay mucho que discutirle. Más que el hecho de que no van ni Videgaray, ni Nuño, ni Ruiz Esparza, ni todos los que se creía que Peña les iba a dar fuero. En realidad, yo por lo que veo, la lista de pluris del PRI... Pues, güey, ya tienen Cantón en Francia y... Bueno, pero fuero no. Pues no, pero ¿y para qué lo quieren, no? Pues, puede ser necesario. Puede ser necesario, pues. En muchos estados, güey. En muchos estados, los gobernadores designan a sus diputados federales, porque los gobernadores tienen mucha mano en designar quién va de candidato a diputado federal, a los güeyes que ellos necesitan que tengan puero. Lo vimos aquí en Chihuahua, se vio en Veracruz, y yo creo que usted, si usted está al tanto de cómo funciona su dinámica local, usted debe poder ver eso. Entonces, más que servir de nada más de plataforma política, pues, también sirve de refugio para güeyes que la traes la papa caliente en tu región. O, en este caso, hacer los senadores porque traen la papa caliente a nivel nacional. Pero yo la lectura que saqué, güey, es que el PRI, más que los otros dos fuerzas políticas importantes, sí le están apostando a la victoria, güey. Porque los otros colocaron a sus fichas importantes en sus cámaras. Menos el PRI. El PRI, la única contradicción que mandó fue mandar a Vanessa Rubio de candidata a senadora. Con este, pues, Vanessa Rubio, tú sí la conoces, me imagino. Es la mano derecha de MIT. Es esta mujer que donde él ha sido secretario, ella ha sido subsecretaria. Ella fue subsecretaria. Su nalga, pues. ¿Eh? Su nalga, pues. Está guapa, pero no como para el nivel de MIT. Aunque es una mujer también de nivel doctorado. Ha sido subsecretaria de Relaciones Exteriores, subsecretaria de SEDESOL. Fue subsecretaria de Hacienda hace poco. O sea, en los mismos periodos que ha sido MIT secretario, ella es subsecretaria. Y se me hace una mujer, este, del, pues, de las que incluyen en las listas esas de 50 mujeres más poderosas de México. Y una mujer muy, muy competente, güey. Si es un nalga, pues, que chida nalga tiene, güey. Tiene dos nalgas muy chidas el señor. Muy buenas. Muy, pues, este, agradables físicamente. Porque buenas o bonitas, no puedo decir yo así tal cual. Agradables, pero brillantes. Entonces, pues, qué chido. Juana Cuevas es brillante. Me parece que es brillante por el carisma que tiene, güey. Porque va al mandado. No, pues, tiene mucho carisma. Eso cuesta inteligencia, güey. Inteligencia social, inteligencia como la quieras, güey. Juana Cuevas. No nada más la inteligencia académica tiene validez, güey. Juana Cuevas 2024. Pues, se me hace más factible que llegar a ganar ella que Margarita. Margarita con su arranque presidencial de 100 personas. ¿Sí viste la imagen que nos etiquetó Lupita? No, güey. Este, la gente que fue al Ángel a ver el arranque de campaña de Margarita. No tengo atropellado. Como mil personas. Ah, se me andaba escapando decirle aquí dos anotaciones. Uno, se empezó a circular en su momento que Ríos Peter estaba siendo afondeado por Anaya. Este, lo ridiculoseó de alguna manera Felipe. Algunos lo ridiculizaron. Pero con la adhesión de Castañeda a la campaña de Anaya, a mí ese pedo ya se me hace que tiene total sentido. De que, pues, lo estaba afondeando Anaya para que Ríos Peter le sirviera para pegarle al peje, bajarlo en puntos, que le robara mercado electoral. Porque, pues, Ríos Peter a lo mejor su rol iba a ser defender las causas progres. Ahorita en la boleta ya no va a haber ningún güey que le interese defender causas progres. Algunos son conservadores y otros son muy conservadores. Pero, ¿y cómo le iba a quitar votos a AMLO por las causas progres? Pues, a lo mejor sí, él se ponía a decir que arriba los gays y arriba el aborto. Bueno, ya ves cómo dice Juan, como si ellos quisieran que abortara uno. O sea, que arriba la despenalización del aborto y arriba los gays. Pues, a lo mejor cierto porcentaje de gente que está con López, porque creen que es el que mejor defiende esas causas, aunque sea un viejo conservador. Este, pues, se irían con él. Un 1, un 1, un 2%, pues, ya vale financiarle su campaña. Si le roba un 2%, ya lo vale. Pero, bueno, no sucedió. Y este, y la otra, es que ya se me fue la otra que iba a decir. Ah, ahorita vamos a ver, güey, 90 días donde la discusión se va a centrar exclusivamente en el pedo de los presidentes. Y habíamos estado haciendo un esfuerzo por juntar todas las elecciones de gobernador y demás con los ciclos electorales federales. Yo creo que deberíamos dejar de hacerlo, porque vi un señalamiento de Luis Carlos Ugalde que me hizo el total sentido. En estados donde hay presidencias municipales nada más en disputa, güey, nadie o casi nadie le va a poner atención a esa discusión. Lo único que se va a seguir discutiendo es el presidente del país, en la mayor parte de los casos. Sin embargo, las elecciones locales en esos lugares van a tener participación récord. Ajá. Y van a ser arrastradas por la dinámica nacional. Lo que quiere decir que en muchos lugares pueden ganar esperpentos de morena, no más porque son de morena. O del PRI. Del PRI se me hace difícil que vaya a arrastrar así, güey. Pero del que le compita a López, dejémoslo así. Del que le vaya a competir a López, pudieran ganar presidencias municipales ese partido o esa fuerza electoral. No más por ir en la ola sin tener que ver con la correlación de fuerzas locales. Entonces, aquí en Juárez, por ejemplo, se le apuesta mucho a que un señor gane la presidencia municipal porque va montado en la ola de López. Entonces, esa discusión ya se absorbió en la dinámica nacional. Y la otra es que las casillas entre más elecciones tienen, más tarde van a cerrar, güey. Entonces, estados donde se va a juntar municipio, gobernador, ayuntamiento, diputados, congresos locales, el Congreso Federal y la presidencia pueden andar cerrando esa casilla a las 3 de la mañana. En Coahuila ya se dieron casos donde cerraron a la 1 de la mañana el año pasado, güey, donde no había nada por el actual sistema de conteo de votos. ¿Qué quiere decir esto? Que nos puede generar un caos de que en algunos estados la gente abandone, güey, pues porque al día siguiente tiene que trabajar. La 1 es mi límite o las 2 es mi límite, aquí tienen su changarro, ahí cierren la casilla como pueda. Entonces, ese desmadre nos puede causar mucho desorden en el PREVUE. No confías en los ciudadanos, David. ¿Por qué estás desacreditando la elección ya si todavía no sucede? ¿Los ciudadanos, los ciudadanos? Yo confío en los ciudadanos, pero confío también, o también sé que tienen sus compromisos. Las manejan los ciudadanos, David. Ellos tienen sus compromisos. ¿Por qué desconfías de los ciudadanos? ¿Por qué forzarlos a estarse hasta las 3 de la mañana, güey? A mí no me parece adecuado que tú estés poniendo en tela de juicio a los ciudadanos. Yo estoy poniendo en tela de juicio, güey. En una elección libre y democrática, fiesta democrática de nuestro país. Yo estoy juzgando que ellos estén dispuestos a estar hasta las 3 de la mañana. Bueno, ¿tú crees que el grueso estará dispuesto a estarse hasta las 3 de la mañana ahí contando votos, güey? Sí, va a ser una chinga. Si a usted le tocó ser funcionario de la casilla. En Estados, por ejemplo, en la Ciudad de México, güey. Ahí se juega todo. Ahí van a acabar bien noche, güey. Lugares donde se juega nada más la elección federal, pues ahí van a acabar temprano. Aquí son 6 boletos las que van a hacer. Aquí son 6 de las 7 posibles, güey. Pero ahí están donde son 7 de 7. Y luego el cagadero que se va a hacer porque van a echar... O sea, aunque son de mismos, de colores, ¿vale? Vas a echar uno la roja en la amarilla y la verde en la café y la verde en la verga, güey. Así es. Entonces, íbamos muy contentos que es que para ahorrar dinero y por ahorrar dinero en hacer más elecciones, se nos va a caer la mera buena. Pero bueno, ya lo veremos. Yo nomás se lo adelanto. Y pues ya, ¿quieres decir algo más? Bueno, ya todos la lista de Wishful Thinkings de David, ya lo escucharon, su carta a Santo Clos. Todo, todo lo que está pasando es porque es una señal de que, mira, va a ganar. Así es, bote mi... Bote mi... Tres doritos después. Bye. Doné, aparte, doné, doné, porque no se están haciendo presentes los donativos ya. Muchas gracias a los señores que ya donaron. Y no vale robar que... Más vale pedir donado que andar robando. El tren, ayudando a la raza a entender las cosas como son. Y no, 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 no.